¡Muchas gracias a todos los dominicanos! Hoy vivimos una jornada histórica, una fuerza democrática en la cual los peremeístas se manifestaron a favor del cambio. Y quiero agradecer en especial a todos los hombres y mujeres de mi partido, el Partido Revolucionario Moderno, que me acompañaron a lo largo y ancho del territorio de estas mujeres que la quiero. A toda la juventud, a todos los dirigentes, a todos los niveles que han hecho un extraordinario trabajo. Quiero también agradecer a todos los miembros de las seccionales que vinieron aquí a apoyar a Ciencias de la Unión Fuente. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga a todos y a todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!